Con el inicio del ciclo electivo 2021 ya confirmado, la Municipalidad de Necochea, a través del área de juventud, viene realizando gestiones con la Compañía de Transportes Necochea para acordar la implementación del boleto estudiantil, que beneficiará tanto a jóvenes que concurren a una institución pública como a una de modalidad privada en sus distintos niveles. Para ello, la Coordinadora de la Dependencia, Valeria Garrido, mantuvo una reunión con los gerentes de la empresa, Erika Giancarelli, con el objetivo de avanzar en el tema del convenio, ya que existe una ordenanza al respecto, según señaló la propia funcionaria de la comuna. Durante el encuentro, estuvimos hablando de la situación tanto de la empresa como de la municipalidad, y me comentó que con el tema de transporte existe una limitación en cuanto a la capacidad de pasajeros, entonces la apertura de los colegios les ocasiona tener mayor frecuencia en los colectivos. En cuanto a los avances de estas tratativas, Garrido señala que hay buena predisposición, el boleto estudiantil es una herramienta para que los jóvenes puedan asistir a la escuela, revelando luego que lo bueno es que este año se pagó lo que se debía, estamos al día y eso nos permite de alguna manera tener otra apertura de diálogo. Adelantando cómo seguirán las negociaciones, la Coordinadora Municipal afirmó que en la semana nos vamos a estar juntando, pero ya con una propuesta. Lo que se tiene que acordar es el precio y este lunes va a haber una audiencia pública por el tema del boleto plano, lo que nos va a permitir saber cómo articular el convenio esgrimió.